¡Casi te doy a ti, tío, macho! ¡Puta negra de mierda! ¡Hay que echar puta Matrix, tío! ¡No me lo dices! ¡Hostia, todo el loot! No, es que no jodas. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro día de Rust. Que tengo que decir, ¿vale? En mi defensa de no subir los tres días anteriores. O sea, tres vídeos la semana pasada que fueron subidos. Contando el de hoy, domingo, que estoy diciendo esto el domingo. Es que Anthony, Anthony, es culpa es a su canal, ¿vale? Vais al canal de Anthony y lo petáis a dislike. No le digáis que dije yo nada, ¿vale? Es culpa de él que no lo sube. También hay que decir que gracias a él que lo sube, así que... Petar la dislike y que se joda. No digo nada, no digo nada. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Hoy os traigo salseo, muy poco salseo, ¿vale? Ya que había un evento, ya os explicaré más adelante. Y varios raideos. Los que os gusta el salseo, ¿vale? Estuve viendo qué contenido tenía de Rust, que tenía grabado de hace tiempo. De ese que os mola de que te gira si hay un clan y te gira si hay otro clan. De ese, ¿os gusta ese salseo? Pues dentro de unos dos, tres vídeos vendrá ese salseo, ¿vale? No digo nada más, no digo nada más. Os dejo con el vídeo. Disfrutadlo. No, 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 deja. ¿De qué se llegará? ¿Te deja poner un cofre o algo? Por ser pedo. ¿Te deja? Sí, pero hay que romper eso. Y saltar, ¿no? Saltando Mira, mira que puente Hostia, mira que puente tan bonito Oh Vaya puta mía Hostia, rec ¿Te ha apagado? Sí, sí tiene 6.000 y algo de sulfur Perfecto, me voy para casa ¿Tiene carbón? Hay 28, ¿qué te parece? ¿28? 28 ¿Te ha petado? Ay, ¿de qué me suenan estos rec? No sé, pero Petado, dice el cabrón Esta casa no estuvo nada mal Como viste, salió bastante rentable Por un C4 No está mal, no está mal Y ahora había un evento Que no sé si se vio ahí en el chat o si lo visteis Pero bueno, era matar a un tío Que estaba en un ratón Que nos quedaba en otra punta Así que cuando llegamos ya habían matado al tío Pero íbamos en busca de la gente Que iba a matar a ese tío, ¿no? A ver si iba mucha gente al evento Y podíamos entrar algo de salseo No hubo mucho No hubo mucho, la verdad Pero os dejo con él Que algo es algo Y es mejor que nada Eh, ahí los veo ¿Lo ves? Derecha Sí, sí, sí Pero ese no tiene acá ¿Pero lleva fuera del equipo? Pero no tiene la acá ¿Lo ves? Sale Hostia, son dos ¿Le he dado? Le he dado No lo veo Le he dado Ah, es aquel Joder, me estaba disparando al de abajo Coño Ah, que hay otro de abajo Sí, es el que me decías No, yo te decía ¿Muerto? Creo que no Creo que no Le he dado Eh, aquí hay un cadáver Que supongo que es knuckle Gente, nos apunta ¿Dónde está? En la casa En esa casa de mierda Pequeña Ojo Oscar, eh Le di Ya no hace home Me dio What the fuck Le di Muerto Ah, el frost El frost Ah, tampoco A ver que tiene Ojo Que eso es lo que no va a ir, eh 2500 de sulfur 2000 de madera 15.000 de piedra Sí, se salió rentable ¿Cómo visteis la gente Cuando mataron al Malaka 4? Creo que era el que Había que matar, ¿no? Que salía ahí en el chat Pues la gente se debió bien Aún tardamos nosotros Unos 3-4 minutos más Desde que lo mataron en llegar Entonces igual la gente se fue Solo había estas dos personas Y las dos que Que visteis que se iban Que eran las que disparaba a Ryu Que yo no las vi Yo pensé que eran los de abajo Y eran los de la derecha Igual tenían más cosas Puede ser, puede ser Hicieron un home Algo tendrían Algo tendrían Pero ahora vamos a pasar A un raideo En el que ya teníamos hecho El trampolín Y era una casa Bastante rara Era de un clan, ¿vale? Luego lo subimos Era de un clan Y seguramente escondieran Cosas en algún lado Pero os lo voy a poner Para que me digáis vosotros ¿Dónde creéis que esa casa Tenía el loot? Porque vais a ver Que no encontramos mucha cosa Pero Esa casa luego era una mansión Y estoy seguro De que tenía las cosas En algún lado Pero bueno Decídmelo vosotros Eh, what the fuck Eh, joder Y se cae No solté No me soltó Me cago en todo Pero si no hay que saltar Joder Vaya mierda Hay otra Hay otra Puertas Zuda Puertas y trampillas Esto está un coente Voy a meterle uno más aquí Eh, que esto cae Espera, espera ¿Vuelve ahí, Víctor? No, no, no Tranqui No, tranqui No Espera Casi Casi te doy a ti Tío, macho Puta negra de mierda Es que he hecho El puta Matrix Tío No lo vi usted Sube, Víctor El pavo Casi te da Necesitamos cohetes Eso es fake Yo creo Pero bueno Ojalá lo tiene en otra casa Porque no hemos encontrado nada Ya, pero Joder, nos petamos Puedes tenerlo todo En el primer piso Puede ser Hostia Son cuatro, ¿no? Eh, que lo tiró el drop Está muy cerca Uf, muy cerca Vir, ir yendo Voy ahora Y pero tengo el TP fuera Me quedo un cohete solo El armario Lo de arriba te dejo Wtf Sí, porque estoy alejado de los Alejado de los armarios Es fake esto, mierda Sonidme Tenemos al bono de circo Venga, nos vamos Nos vamos Y como decías Hornos O Carbón Huevo de carbón En todos Huevo en todos Ah, que hay otro piso más Joder Sí Una más No llegamos abajo Yo pienso que estábamos abajo de todo Hostia Hace falta más colegas Tengo 16K Es de Pólvora Sí, sí Hay que ir a hacer Entonces hay que seguir petando Voy a casa y hago Bueno, yo no tengo más Tengo más car Vir, haciendo aquí Ah, no No tenemos ¿Qué peto? ¿Peto? Es que si peto la trampilla Me va a ver otra puerta Centro El centro Y petas cuatro No, peto dos Bueno, pues dos Eso Dos Armarios Se va a ir a la mierda No te tires Cajones O sea que seis puertas blindadas El muro Cinco mil de sulfur Y detrás de ahí Desaparece Bueno, a lo mejor Es esto Y un explosivo Bien, no, Víctor Venga, nos vemos Joder Pero ¿Cuál es tu plan Después de romper eso? Es que me subas ¿Con qué? Eso no va a pasar No jodas Ups Creo que me he quedado ¡No! 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 ¿Cogí tela? Sí ¿Qué hacéis hijos de puta? Pues yo salí De aquí Te ha costado, eh No te cuento Un trabajo Que te calles Como visteis Ese rodeo No salió Nada rentable ¿Vale? Gastamos un montón De misiles De gastamos Un huevo de misiles Unos 20 Por ahí Debimos gastar Si no alguno más Y solo había 6.000 de sulfur O sea Con todo eso que había ahí No sé No sé Era mucho metal Por fuera Puede ser Al tener explosivos Que lo hayan gastado Puede ser Puede ser Pero yo creo No sé en dónde Igual fuera Igual alrededor Puede ser Es que no sé Era de metal Todo lo de fuera Como visteis Era de metal Lo que rodeaba esa casa Y se le miraba A través de las rendijas Y no parecía haber nada Entonces No sé No sé Si fuerais un clan ¿Dónde esconderíais el luz? Os dejo ahí la pregunta Os dejo ahí la pregunta Si queréis saber Dónde escondemos nosotros En el luz Porque Os puedo decir Que hace muchísimo ¿Vale? Sabéis que no tengo internet Lo repito Por si alguien ahora Se quiere suscribir Que lo vaya sabiendo Que estoy subiendo Pocos vídeos por eso Pero Si queréis saber ¿Dónde escondemos nosotros El luz? Que ya deberíais saberlo Muchos Os lo decimos ¿Vale? Hace mucho que no nos pillan El luz Muchísimo O sea Nos petan El luz Que dejamos Que piensen Que es el luz Pero nunca nos pillan El luz real Si queréis os lo digo Si queréis os lo digo Pero tenéis que decir ¿Dónde esconderíais vosotros El luz? Para yo también aprender Y vosotros aprender Lo dejo ahí Lo dejo ahí Y pasamos al último raideo Disfrutadlo ¿Que le peto el techo Y entramos a los cuatro O le peto uno hacia abajo? Y la pared Si le peto los cuatro del medio Es que para abajo Y que luego Que la pared Es que para abajo Va a ser fake Ya No es mejor petarle el techo Ese de cuatro Y luego bajar hacia abajo Si no está ahí el luz Vale Si, si Igual hasta está en la armaria ¿Quieres disparar tú? No ¿Por qué nunca queréis disparar? ¿Qué cojones tenéis? Es un bazooka, eh No te muerde Ya Tú eres el que está grabando ¿Y qué? Puedo grabar como El palmisil Bueno Pero mejor Cuando lo tiras Un cótero Hostia Todo el loot No Es que no jodas Todo el loot Está todo el loot ahí Dime que se llega Dime que se llega Llegamos Salta bien por tus muelas Que quiero ver Que hay dentro Déjame Déjame Ah, ya sé qué hacer Este está vacío, ¿no? Sí Voy a hacer unas escaleras Con las cajas A ver Uf Pagadito Uf A ver, a ver, a ver ¿Qué tiene? Cuéntame ¿No quieres verlo, no? Vapureta Yo sí que quiero ver Ven Dile ahí a tu hermano Que tiene, anda Vete cantando WTF La droga bien, ¿no? Dile a tu hermano Que tiene A ver Casi 18.000 Que del sulfuro 5.000 De carbón 10.000 Del metal Del malo Y 112 Del bueno Ahora Ahora lotéalo a él Vapureta ¿Qué? Lotealo a él ¿A quién? Al tío Ay, Dios mío ¿Cuánto sulfur tiene? 10.000 De sulfur Tío ¿10.000? Madre mía Yo tengo 11.000 De sulfur No sé vosotros El tío tiene 10.000 Más 18.000 Que hoy Que no me da algo Para castigo Después de que el Vapureta Nos contara Que no se iba a tocar Esa noche Por el LUT Y en el anterior Tuvo un orgasmo Vapureta Necesita Novia Urgente ¿Vale? Vapureta Si tal Te pasamos por los comentarios Dejas tu número Y si hay alguna chica Que te llame Porque lo necesitas Urgente ¿Vale? No digo nada No digo nada Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y os digo Los próximos vídeos Son de mucho salseo Raideos A un clan Con él Dentro Bastante grande Vamos a gastar Un montón De misiles Va a haber un suscriptor Con nosotros Va a estar Muy guapo Vamos a enfrentarnos A un clan Que es de mi youtuber Vamos a enfrentarnos A otro clan Que nos tocaba Bastante los huevillos Y juntos No digo más No digo más Pero se queda ahí No digo más 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 Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!